Hola a todos, en este vídeo tutorial vamos a ver cómo editar un vídeo de forma muy 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 sencilla utilizando una aplicación que ya viene preinstalada en Windows 10, que es la aplicación Fotos. Y sí, lo habéis oído bien. Sé que a muchos os extrañará porque esta es la aplicación que habitualmente usamos para ver fotografías, pero esto también nos permite editar vídeos. Entonces lo vamos a abrir y aquí veis que pone Vídeo nuevo. Pues le damos a Vídeo nuevo, Proyecto de Vídeo nuevo, y lo primero que tendríamos que hacer es ponerle un título al vídeo, que va a ser el mejor vídeo de la historia. Y ahora agregar aquí a la biblioteca de proyectos los vídeos e imágenes o fotos que queramos utilizar para el montaje que vamos a hacer. En mi caso voy a agregar desde este PC lo siguiente. Aquí en Vídeos de prueba tengo dos vídeos, como podéis ver, que quiero empalmar uno con otro. Bueno, pues los voy a coger los dos. Conviene que todos estos archivos los tengáis preparados previamente. Yo los tengo todos aquí en una carpeta, los dos vídeos que voy a empalmar y la música que le voy a poner al vídeo. Y nada, ya sería tan sencillo como arrastrarlos aquí. Con esto ya tendríamos un vídeo detrás de otro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, imaginad que de este clip no me interesa tenerlo completo, sino que la parte del final la quiero recortar. Pues nada, lo selecciono, le doy a recortar y utilizando estas marcas yo puedo quitar el final del vídeo. Si quiero ver cómo queda, pues le podría dar a play. Si quiero ver cómo queda el final, pues me voy al final y veo a ver en qué parte acabaría. ¿Vale? Esto sería así. Bueno, lo voy a quitar un poco más incluso. Y se cortaría aquí. Bueno, imaginad que así es como yo lo quiero. Pues nada, le doy a listo. Y ya veis que antes duraba cincuenta y tantos segundos y ahora cuarenta y cinco. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, le puedo poner música de fondo. Este en concreto ya incorpora la música. Es la intro del Infanta Leonor, que tiene el sonido ya puesto, pero este otro no tiene sonido. Entonces, ¿cómo añado yo sonido a mi vídeo? Pues nada, vamos a audio personalizado. ¿Vale? Y agregamos el archivo de audio. Yo ya lo tengo preparado. Tengo aquí mi música. Pues le doy a abrir. Y ahora tengo que colocarla. Tengo que colocarla y como veis esto también me permite recortar el archivo de audio. Porque fijaos, por ejemplo, aquí al principio esta parte que está sonando no me va a interesar. Yo la voy a quitar. Es a partir de ahí, cuando empiezan, cuando empieza esa música, cuando lo voy a dejar. Vamos a ver si lo he hecho bien. Un poco más, quizá. A partir de ahí. Vale, y ahora lo voy a colocar. Lo voy a colocar en el momento en que empiezan a bailar. Que es aquí. Lo coloco. Y ya lo tendría. Bueno, pues ya estaría. Le doy a listo. Vamos a ver qué tal queda. Bien, bastante bien. Otra cosa más que podemos hacer. Imaginad que entre la intro y el baile, quiero poner un texto. Bueno, lo primero que tengo que pensar es dónde quiero que aparezca el texto. Si sobre un fondo negro, si lo quiero sobre una imagen. Vamos a imaginar que lo quiero sobre un fondo negro. Pues tendré que agregar a mi biblioteca de proyectos un fondo negro. Por tanto, vamos a agregar desde la web, por ejemplo. Escribimos aquí fondo negro. Tenemos unos cuantos para elegir. Y lo colocamos en la biblioteca y de ahí ya lo arrastramos a donde queremos que esté. Pinchamos en el fondo negro. Ya veis que está con una duración de tres segundos que podemos modificar. Podemos poner el número que queramos o elegir, por ejemplo, siete y podemos ponerle un texto. Pues ponemos un texto. Este texto lo vamos a editar aquí y vamos a poner pues el título que hemos dicho el mejor vídeo de la historia. Y ahora vamos a elegir el tipo de texto animado. Imaginad que queremos alegría y lo vamos a colocar centrado. Ya veis que dentro de lo que es el fondo negro yo puedo colocar el texto donde quiera. Por ejemplo, voy a hacer que aparezca cuando haya pasado un segundo y que desaparezca cuando falte un segundo o cuando falte medio segundo, por ejemplo, para que se quite el fondo negro. Pues ya estaría. Le damos a listo y vamos a ver desde el principio cómo nos ha quedado. Si os fijáis que ha ocurrido que al insertar este fondo el audio personalizado que yo había colocado y había coordinado con el baile se me ha movido. Entonces, bueno, vamos a tener que volver a colocarlo. Tenemos que hacer que empiece aquí. Entonces hay que recolocarlo. Esto lo podéis tener en cuenta y podéis añadir ese fondo negro con el título antes de añadir el audio. Bueno, con esto ya lo tendríamos. Aquí no va a haber sonido. Y aquí lo tenemos. Lógicamente, si quisiéramos, también podríamos añadir un sonido en la parte en la que aparece el título, etc. Pero bueno, eso ya lo vais indagando. Al igual que también podéis ir investigando un poco otras herramientas que nos ofrecen como efectos 3D y filtros. Y un par de aspectos más antes de cerrar que os quiero comentar. Bueno, en este caso ya habéis visto que este vídeo no traía sonido. Pero imaginad que fuera un vídeo que hemos grabado a nuestros alumnos en el cual se oye una música de fondo, ruido y queremos quitar el sonido de ese vídeo. Bueno, pues tan sencillo como ajustar el volumen desde aquí y ponérselo a cero. De ese modo, el sonido que traiga este vídeo no se escucharía y sí se escucharía el sonido que hemos puesto con el audio personalizado. Y hablando del audio personalizado, pues comentaros que no únicamente se puede añadir uno. Si seguimos dándole aquí podemos añadir más, se podrían superponer unos con otros que se escuchen a la vez, etc. Pero bueno, en principio no deberíais necesitar eso. Básicamente lo que yo quería que conociera es ya lo tenéis aquí. Esto os va a permitir editar de una forma súper sencilla y súper amateur vídeos y simplemente ya nos quedaría darle a finalizar el vídeo. Lo podemos poner en calidad alta perfectamente. Exportar. Ahora le pondríamos un nombre al archivo del vídeo que estamos creando. Le daríamos a exportar y ya simplemente sería esperar a que nuestro vídeo esté listo. Y aquí lo tenemos. Lo he puesto a cámara rápida vais a ver que en vuestros ordenadores va a tardar bastante más. ¿Vale? Y nada, esto es todo. Espero que os haya resultado útil. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.